Hola, muy buenos días. Le llamo de atención al cliente. Vamos a ver, me han mandado un escrito referente de Alcorcón que ha comprado usted el vehículo ahí y ha tenido usted ya dos visitas referentes a unos problemas que está teniendo con el coche. Quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, al coger el coche dijéramos, voy a arrancar, o sea, meto el lever para arrancar y no me arranca, con la llave habitual. Sí. Cojo la de repuesto, arranco, pero se me queda la luz de motor encendida, la luz del turbo. Sí, correcto. Ante la duda, lo dejé sin moverlo de garaje y tal, me pego a otro coche a trabajar, hablé con ellos por teléfono y me dijo, prueba, arranca con la que hace normalmente el arranque todos los días y pruebo que se arranca. Sí. Si se te queda la luz encendida, sal con el coche, pruébalo a ver si tiene potencia y si no, me lo te hace una duda. Lo hice así, o sea, efectivamente, llevo a casa con la llave antigua, arranco, me arranca perfectamente, saco el coche de una vuelta, va perfecto, pero la luz sigue encendida. La luz no se le quita del salpicadero, ¿no? No, no se quita del cuadro. Usted ha tocado ese coche, entonces, ¿eh? ¿Usted le han hecho alguna instalación interior de algún radar o algo? Nada, nada, nada. Esa vería, según lo que tenemos nosotros como, digamos, control de detectores, digamos, de salpicadero de los vehículos, es que usted tiene que haberle puesto algún equipo de música o tiene usted que haberle puesto un radar, han tocado en la instalación y se lo han estropeado. Nada, el coche está según salió de la casa. No, 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 le digo yo, caballero, que ese coche se lo han tocado. Bueno, pero habrá tocado en la casa. Eso usted tiene que haberselo llevado a alguna persona que no conoce bien la instalación. Vamos a ver, caballero, el coche no le... O sea, solamente le he tocado yo, le he sacado de la casa, ¿me entiende? Y no he tocado nada del coche. O sea, no me diga ahora que he puesto una radio yo o que he puesto un radar. O sea, el coche, vamos a ver, no, es que me está usted diciendo, o sea, como que si yo fuera, no sé, no lo entiendo. Vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero. Según el conocimiento que tenemos nosotros sobre la instalación y los problemas de detectores que pueda tener el vehículo, son originados porque ustedes tocan con personas que no están autorizadas... Vamos a ver, que el coche no ha pisado ningún taller nada más que en Prisán, por favor. Pero, caballero, que tenemos aquí más de 5.000 coches... Vale, déjeme su nombre que voy a poner una reclamación ahora mismo. No, pero si no es reclamación, caballero. Pero es que es usted muy cabezón, caballero, se los sí explica. Que no soy cabezón, que el coche no lo ha tocado nadie. Vamos a ver, vamos a ver si... No, 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 que no voy a hablar con nadie. Pero no sea usted borrico, caballero, hombre. Que no soy borrico ni... O sea, que el coche no lo ha tocado nada más que yo. Le he sacado el concesionario yo y le he tocado solamente yo, ¿vale? Vamos a ver, escuche un momentito. Normalmente cuando se enciende la luz del salpicadero del vehículo, eso tenemos que meterlo por un chest control, que es el que hace, digamos, averiguar dónde está la avería de este vehículo. Caballero, llevo en la empresa más de 25 años y soy jefe de taller. Usted ha tocado el coche y como no sabe... Déjeme a su nombre que me va a poner una reclamación. Voy a coger el coche y lo voy a devolver a aplicar. No, es que como traiga usted el coche aquí... No, es que me está usted amenazando con la reclamación y como traiga usted el coche aquí, le voy a meter con un alicate y le voy a romper toda la instalación. Y entonces a ver que va a ser más chulo que un 8. Menos lobos, ¿eh? Ahora es que se está usted ya creciendo mucho, oiga. No, 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 que voy a devolver el coche. Pero ¿qué va a devolver usted el coche ni qué nada? Usted ha tocado el coche porque le ha puesto algún aparato o algo. Hasta luego, señor. Oiga, le paso un momentito con el jefe de taller. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, que eso me provoca más. Vale, pues ya está. Pero no me cuelgue el teléfono, que ahí es cuando ya me enciendo y cojo una radial y le meto al coche por la mitad. Sí, sí. Porque yo soy así, es que le meto una radial y le hago dos coches. Vale, me parece estupendo. Le paso un momentito con talleres. Eh, Miriam, ¿qué pasa? ¿Qué es Jacinto, tu compañero? Eres un trampullo de mucho cuidado. Estaba gastando una broma en la radio. Milán, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial que te estiga gastando una broma de parte de tus compañeros con todo el cariño. Vaya la que me estáis liando. Venga, gracias. Venga, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego, Milán. Chao, Jacinto. Gracias. Adiós, chao, 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 chao. Sí, dígame. Hola, buenos días. Le llamo de aquí, de la motocicleta. Sí. Vamos a ver, recibimos ayer una llamada referente a que habían perdido ustedes o extraviada una cartera más que con documentación, ¿no? Sí, correcto. Bien, perfecto. Pues cuénteme, ¿qué es lo que sucedió al respecto para hacer un informe? Yo iba a mi hijo en el autobús y luego cuando bajó abajo sí de cuenta que no la tenía. Sí, es cierto que él notó algo por el movimiento de las personas o que le habían tocado, pero vamos, bien, nada, fuimos a buscarle, pues eso, lo típico. No es de esa importancia, que son papeles, pero bueno, pues el problema que le han quitado más que nada es el bono, el carnet, 30 euros también. Sí, el motivo de la llamada que han hecho ustedes a nuestro seguro, ¿cuál es? A ver si hay alguna cobertura dentro del seguro que tenemos, pues que cubra algo al respecto. Correcto. Por ejemplo, le han quitado 30 euros, ¿cubre algún seguro? Es que por eso le quiero aclarar un poco cuáles son, digamos, los contratos que ustedes tienen firmado con nosotros aquí, la m***a madrileña, y sobre todo también cuando hacen ustedes algún tipo de incidencia al respecto, que hay que saber qué es lo que se pide, quiere decirse, por eso le digo que como responsable del departamento de extravíos que no sé qué es lo que ocurre, me refiero, que si me lo puede usted explicar, me refiero a que ha pedido 30 euros, pero es que eso no es para llamar un seguro. Ah, ¿no? No sé si tiene usted algo para explicarme al respecto. ¿Y yo no tengo un seguro de la vivienda? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con un extravío de una cartera? A ver, le han quitado la cartera en el autobús. Sí, caballero, pero vamos a ver, nosotros lo que queremos tener para hacer un informe, digamos, a nuestra compañía y para que esto el perito valore cuál es la situación, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, pero lo que usted me está aportando es que ha perdido una cartera con 30 euros. No, te repito que han dicho que ha perdido, que le han quitado. No, perdóneme, es que llaman ustedes para tonterías. ¿Usted se cree que no marco la edad que tiene usted, caballero, que llama a un departamento de un seguro porque ha perdido su hijo una cartera con 30 euros? ¿Qué se piensa usted? ¿Que nosotros le vamos a devolver los 30 euros? No, 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 no. ¿No estamos para escuchar tonterías de las que llaman ustedes al seguro? Me lo mandas por escrito, como tiene mi correo en la mutua, me lo mandas, ¿vale? Vale, perfecto, pues se lo mandamos por escrito, pero... Estoy muy ocupado y si vamos a empezar a transversar la conversación y a buscar el juego de palabras... No, caballero, no, simplemente no entiendo el por qué que ha perdido usted 30 euros. A ver, te lo vuelvo a repetir, y no me vuelvas a decir que no lo entiendes, porque si no lo entiendes, si estás en un departamento como responsable para este tipo de asuntos, me parece a mí que dedícate a ser recepcionista, porque por otra cosa no vale, majo. Perdóneme, es que... Que le han quitado la cartera en el autobús, le han quitado 30 pavos, mi seguro lo paga... No pagamos 30 euros a una persona que está... Vale, dame el número de mi póliza. Sí, coge usted... Sí, sí, coge, sí, coge, un momento. Dime el número de mi póliza. No, es que me hace muchísima gracia el comportamiento que tiene usted. Le voy a dar ahora mismo el número de póliza, pero usted es un cantamañanas. Venga, hombre, que estás ahí, venga a vacilarme. Que estamos ahí con el cachondeo que nos han quitado 30 euros de la cartera. Seguro, ¿y qué tiene que ver el seguro con esto? Antonio, tienes a tu mujer, que la tienes de los nervios, a tu mujer con los 30 pavos. Te paso un momentito, anda. Antonio, ¿qué pasa, joder, tío? La has pillado. Que yo estoy todo el día en reclamación. Pero escucha, Antonio, que me ha dicho tu mujer, dice Marisa, pero si es que no va... Te va a conocer si te lo tengo metido ahí. Digo, pues es que es lo que hay. Bueno, ha sido acogerle a la más fan que tiene. O sea, me hace parar de trabajar para escucharte todos los días. Te quiere. Que es que ya solo falta que se acueste contigo. No, no, tú sabes perfectamente que hay un respeto por completo, pero que yo la quiero mucho a Marisa. Es verdad que te quiero, Isidro. Yo también la quiero, pero vamos, te quiero a ti más que a mí. Bueno, tienes una mujer muy simpática. Tienes una mujer muy simpática, Antonio. Venga, parejita. Venga, un besito. Un abrazo muy grande. Chao, 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 chao. Dígame. Hola, muy buenos días. Soy de la empresa donde compró usted los zapatos. Sí, sí, dígame. Que ha habido una devolución. Soy el propietario de la tienda. Es que estaba fuera de viaje y me han dicho que ha habido una devolución referente a unos zapatos que estuvimos construyéndole por su número. Y he estado fuera y me han dicho que ha habido una devolución. Me gusta interesarme con los clientes cuando hay una devolución. Y me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido, por favor. Ah, pues muy amable. Pues mire, que compré los zapatos era para una comunión. Me lo puse exclusivamente ese día. Y cuando llegué a casa, pues estaba enterado, levantado, todo arañado. Y vamos, no me lo creo. Entonces, pues entiendo que habrá sido un fallo de fábrica o porque de una sola vez. Se levantó la piel un poco, ¿verdad? Por la puntera levantada y rayado. Vamos, ya cuando abrí la caja, uno de los tacones ya venía arañado. Pero es que cuando volví a casa estaban arañados por completo. Entonces usted lo que hizo es, se puso en contacto con nosotros para devolverlos, ¿verdad? Correcto. Y se le ha devuelto el dinero. Sí, además un plazo récord, vamos, súper rápido. Correcto. Es lo que le llamaba. Es que nosotros, este tipo de devolución de dinero no está autorizada. Es decir, la persona que lo ha hecho en mi empresa es que como yo no estaba en la empresa, pues lo ha hecho, pero esto no se hace. Entonces, nos parece bien que, bueno, que usted proteste porque el zapato no está bien y porque está arañado, pero la devolución del dinero no se le puede hacer. Así que si no le importa, vamos a intentar recuperar el precio de lo que costaron los zapatos y nosotros le volvemos a mandar otros zapatos. Pero es que me va a pasar otra vez igual. O sea, es que el problema es que el material no es bueno. No, pero eso no puede, no, señora, si la ha destrozado usted porque se puso a bailar o porque estuvo... Bueno, yo no le voy a consentir eso, ¿vale? Venga, hasta luego. No, oiga, oiga, perdone, 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 perdone. Tiene carácter, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver a ti ahora qué te cuenta de los zapatos. Ponte tú, ponte tú. Sí. Ya, que te estoy llamando, me lo coge, ¿qué te pasa? Pues me hubiera vencido porque me acaba de llamar hace media hora el de los zapatos, el de mi mao, el de los zapatos que te devolví, el dueño, que ha estado de viaje y se ha enterado de la devolución del dinero y que me pide el reintegro de los 45 euros, que esa empresa esa no está autorizado. Digo, ¿qué? Hombre, porque yo lo que no puedo es consentir que porque tú hayas yendo a la comunidad y te hayas puesto a vela y hacer la cabra, me devuelvas el dinero y me coge el dinero y a mí los zapatos que te he hecho a medida. Digo, que erice y desbloquea el número. Dime, ¿qué te pasa? Pues nada, eso. Y ya, ¿tú le quitaste bien el armerito de la feria? Que esa gente te ha hecho un análisis de la suela. Yo paso, vamos. A mí me importa un carajo, vamos. Debería dejar de ir los 45 euros enseguida. Lo siento, que tenga bien enseñado a sus empleados, no es mi problema. ¿Te da un carajo? ¿Eso es lo que tiene internet? Claro. Pero vamos, que yo paso. Que no es mi problema, que no es mi problema. Yo tengo mis 45 euros en mi cuenta y yo no le voy a devolver dinero. ¿Que no? Le voy a decir una cosa, la tengo la llamada pinchada y me los va a devolver porque eso tiene una caradura, es lo que es usted. ¿Oye? Usted es una caradura. La estoy escuchando porque tengo el teléfono intervenido. Acordó, lo vamos a llamar otra vez. Digo, oye, que ha salido el dueño por ahí. A ver. ¿Qué tarda? ¿Y ya? ¿Ese qué? ¿Que ha salido un notario? ¿Ha escuchado? ¿Y ese quién es? Tía, qué poco asustada, ¿vale? ¿Lo ha escuchado, no? A ti te he pasado normal, ¿eh? Tía, ¿tú te crees? ¿Y cómo te puede tener un teléfono pinchado? Yo qué sé, tía. Qué susto, ¿no? Año más. Le voy a decir una cosa. ¿Qué ya? Sé que estuvo usted rozando los zapatos porque estaba usted como salvaje bailando en la comunión. Sí. Y te estamos llamando de Atrévete de Cadena Día al que te estamos gastando. No me lo puedo creer. Pero si yo escucho esto todos los días, por favor. África, cariño, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día que te estoy gastando de parte de Karen, una bromita fresquita, muy rica. Ya la cogeré yo a Karen, ya la cogeré yo. Un besito muy grande a las dos, un besito a Sevilla. Hasta luego, adiós. Venga, chao, 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 chao. Siempre ha matado a petardar.